Hace un tiempo que fue hermoso y hace mucho que pasó porque sigo naufragando en esta historia de amor Somos animales de costumbre, de costumbres argentinas y esa es una herida que no deja de sangrar Te quiero por ser parte de mi vida, te quiero con el alma y con la voz Te quiero que me duelen las espinas, te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Te quiero por ser parte de mi vida, te quiero por el alma y con la voz Te quiero que me duelen las espinas, te llevo bien adentro, dentro de mi corazón No me duelen las espinas, dentro de mi corazón Bueno, sí, sí Pero vos te fuiste de boca Ay, yo me fui de boca, ¿y Vicente qué? A ver si quiere, no es lo que pasa, quien lo quiere aceptar, que fracasó Llegué que es Superman, que todo le tiene que salir bien, eso es lo que pasa Bueno, pero todavía no perdió la mueblería Pero la va a perder, la va a perder No se da cuenta que él disfruta con lo que me está pasando Él disfruta, le encantaría verme en el piso, pateándome la cabeza Perdón que me meta, perdón que me meta Pero de ninguna manera mi hermano puede actuar de esa... Es un buen tipo por sobre todas las cosas, Vicente Es un tipo solidario Ay, como me gusta, como me fascina Me da miedo Que la pierda, no, no, que la pierda Mirar la decepción en la cara de tu familia No, tan como me gusta, Vicente, Vicente Perdiste, sos un perdedor Por fin, por fin Yo creo que lo que no nos hace bien es toda esta violencia que se está gestando Acá lo importante es que salgamos todos juntos Todos juntos solucionemos el problema Pero juntos, unidos Esa es la tarea ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué no te vas a tu casa con tu hermano? A mi compañera Ay, Carmen A Franca recién le di un soponcio Menos mal que estaba yo porque nadie le dio bola Sí, sí ¿Qué estás diciendo? Es verdad, es verdad Pero yo me siento mejor Sí, mi amor Sí, qué suerte, qué suerte, querida Qué suerte Mira, tiene que decir Tranquilidad Te aclaro Te aclaro, Carmencita Que por más que se te revuelvan las tripas de la culpa que vas a sentir por haberme dejado en la calle Yo no puedo entrar a casa Mira, Amanda Es mi decisión ¡Cállate, cállate, 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 cállate Pero, ¿a dónde va a ir? Esa pobre chica ¿A dónde va a ir esta chica? A la villa El lugar donde nos mandó su hijo Claro El atorrante de su hijo Oye, no le digas atorrante a mi otro nene, ¿eh? ¿Vos cómo te sentís? Tengo un poco de palpitación Ay, a ver Escuchante, ¿escuchaste lo que te dije? Que no le digas atorrante a mi otro nene, ¿eh? Nene, aprendí de delincuente Vamos a la calle No hay ningún delincuente Te vas, Quincela A cualquier lugar donde me estés mejor que en esta casa Ah, dijiste que te vas a ir a cumplirlo, cumplirlo ¿Cómo estás, mi amorcito? Ay, me duele tanto la panza, mamá Creo que tengo una infección en el colon ¿Qué? Carmen ¿Qué, Carmen? ¡Pasa! No me hagas que me suma la veresunda Por favor, ¿eh? Ya bastante día complicado como no soy ¿Vos podés dejar de tocar a mi marido? Pero tiene 80 pulsaciones por minuto, Carmen No vas a llamar al médico No te preocupes, no te preocupes De eso me encargo yo Para eso estoy yo Tú no te vas a tu casa No tenés nada que hacer, querida Ay, sí, tengo que cocinar Pero sabés que no tengo nada en la alacena Qué barbaridad como está aumentando todo Ay, no me hagas Le quito el mercadito de la otra cuadra Están remarcando toda la mercadería Y la naranja ¡Basta! ¡Basta! Perdón, perdón Que interrumpa esta charla tan amena Pero me importa una miércoles las naranjas ¿Eh? Acá están pasando cosas mucho más importantes que las naranjas No, Carmencita No hay ningún problema Van a cerrar la mueblería ¡Olvídate! Nosotros estamos hablando de las naranjas ¡Olvídate! La tía Julia tiene la solución Escuchame bien Vos acá en mi cuarto vas a estar bien Hasta que yo convenza a mamá De tener un cachorro, ¿sabés? Vos no te preocupes Aparte en mis muebles no vas a tener problema Si te quedás encerrada como yo me enqué de una vez Llamamos al pelado que te salva ¿Me escuchaste? ¡Minuto! ¡Minuto! Quédate acá, Claudina Quédate acá, ¿eh? No hables, Claudina ¡La Frenchu! Quédate acá encerrada, ¿qué haces? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué calamidad! ¡Qué vida de perro! ¿Por qué? ¿Qué pasó, Agua Frenchu? ¿Cómo? ¿Eh? ¿No te enteraste que tu padre Perdió la mueblería? Le van a rematar la mueblería ¿Ves? Eso es culpa del tío Jorge Y vos los consentís tanto No me reproches Vos también No me reproches Que yo los crié lo mejor que pude Sí, si así los criaste, abuela Cómo te salieron, ¿eh? Bueno, no importa Ya está No ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eh? Eso, eso, eso ¡Oh, hola! Hola, me compré un cassette Increíble, sí Con sonidos de animales La rana El pato, el pato, todo Sí, para un nuevo show ¿Qué? ¡Ah, qué lindo, bárbaro! Muy lindo Sí, sí, sí Venga, está Pero acá no hay ningún caso ¿Cómo que no hay, abuela? Mirá, ve que hay Se está cayendo la vejez, abuela Va, calí, versé ¿Cómo vejez? Yo te voy a hacer respeto Como de costumbre Que no te lo voy a aguantar ¿Veá? Anda Muy bien Muy bien Muy bien Te portaste un poquito mal Igual, ¿eh? Eso es bastante buchola Hay que hacer pafletos Hay que hacer pafletos Los por todo el barrio Es enorme Sí, ¿no? Victoria Míguens El regreso de Victoria Míguens Con los monos de Rai La nueva ola del rock nacional Y a bomberos tremendos Digo, sus títulos importantes Los monos de Rai Los monos de Rai Y los bomberos tremendos Mucha información Pero esto es un concepto Bueno, bueno, no discutan Lo importante es que venga gente ¿Vos crees que va a venir gente? Por supuesto Vicky, escúchame acá A Vicente lo adora Sí ¿No? Sí Los monos de Rai se escuchan A vos cuando vuelvan a escuchar tu voz Se van a quedar como... ¿Entendés? Y a mí, escúchame Yo soy un ídolo Sí No soy padre Escúchame, pero no veo un recital, ¿eh? Yo veo un festival con todo, ¿eh? Bestia Monólogos, striptease Que vengan los bebés Todo, todo Claro, claro Sí, sí Involucrar a todo el barrio Ritmo, color y fantasía Eso Sí, claro Yo creo que habría que hacer un tema más como... Para ellos, ¿no? Para los grandes Yo sabía que ibas a decir eso No, perdoname Nosotros somos un grupo de músicos Que tiene un repertorio Que es ese Y que no lo cambia Porque la hubiera a ver Determinada clase de gente Tenemos una idea Para hacer eso Después que tocamos Puede venir Raúl Y pon unos discos ¿Cómo Raúl? Justo, Raúl A ver, a ver ¿Terminaste? ¿Terminaste? ¿No viste que sí? ¿Qué te estoy diciendo yo? Yo no te estoy diciendo Cambiemos el concepto de la banda Seamos... Toquemos el arroz con leche Te estoy diciendo simplemente Viene los grandes Viene mi viejo A lo mejor algún viejo Hagamos un tema para los grandes Nada más Cambiar el concepto Yo tengo una pregunta Ah ¿Sabés que me parece Yo tengo la misma pregunta? ¿A qué nivel de conexión Tienen las chicas solas? Sí, sí Mucho, mucho ¿Querés que te la lleguemos Al mismo tiempo la pregunta? Sí, dísela vos ¿Y Mariana? Sí, Mariana Mariana ¿Y Mariana qué? ¿Qué? Eh... Yo... Quiero saber si vos querés Que toque con nosotros Que cante, ¿no? Porque toca No toca, pero bueno Que cante ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de qué? ¿Laucha? Mirá, te voy a poner al tanto De algo Nosotros estamos de acuerdo En que no queremos Que Mariana cante esta vez Jorge, ¿sos vos? No, soy Julia ¿Qué estás esperando? ¿Un llamado de tu hermano Quedó en llamarte? No, en realidad no No, la verdad Tendría muchas ganas Que lo hiciera, ¿no? Tengo muchas cosas Para decirle ¿Vos llamaste para hablar conmigo? Sí Necesito verte ¿Cuándo? A tu cuñadita, ¿eh? Se mandó a mudar Y me largó toda la ropa Hola Vicente ¿Estás bien? Es para mí Hola ¿Quién es? Vicente Hola ¿Pero con quién hablas? Hola Sí Sí, sí Muy bien Muy bien Sí, sí Cómo no, puedo, puedo Mañana puedo Mañana, ¿me viene bien? ¿Qué pasa? ¿Hay moros en la costa? Efectivamente Bueno, entonces Hagamos rápido ¿A qué hora podés? Bien A la hora que usted pueda Este, con mucho gusto No tengo ningún problema ¿Usted me da la dirección? Veniste mañana a la mañana A casa Que Ernesto tiene ensayo Y no va a haber nadie Perfecto Perfecto Eso es por Villacrespo, ¿no? Sí Entre Lambaré y Humahuaca Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Antes de abrir el negocio Paso por ahí, ¿eh? Muy bien, gracias Adiós Hasta luego Papi, papi, papi Pará Es un mamerto, ¿no? ¿Qué pasa? Se corta Lambaré y Humahuaca ¿Cómo? No existe ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Pero yo con la calle Y el número me arreglo Llego seguro ¿Quién era? Es un cliente Por una estante de cocina Ah, qué suave Bueno, una estante de cocina No es mucho Pero todo suma, ¿no? Gabriel Vos sabés muy bien Mariana y vos Tienes un vínculo Así como muy fuerte Vos, cuando está ella No sos el mismo Sos otro Te distraes Y no distraes a nosotros Es así de simple Sí, sí, sí Yo pienso un poco Lo que dice acá José 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 Que está bueno que esté Mariana Pero me parece también que Que tienen razón los chicos Tienen razón A ver si entiendo Ustedes quieren que venga una chica a hacer los coros Pero que no sea Mariana Que no tenga nada que ver con nadie de nosotros ¿Entendés? Que venga de afuera Y si es posible que sea pulposa Que tenga el rock en las venas Está bien, está bien No, no, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pienso yo? A mí me parece que... No, 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 pará No, perdóname vos a mí No, no, no Dejame decirte mi punto de vista Mi opinión Pero yo sé tu opinión Y tu punto de vista ¿Querés escuchar? No, yo ya conozco tu opinión Y tu punto de vista Ok, entonces que no diga nada más Bueno, listo Gabriel, anda avisándole a Mariana Nosotros vamos a buscar coristas Voy al baño porque no puedo más Acá te vas a por quedar tranquilo No viene nadie Y tenés camitas Colchones Mirá, acá hay varios Porque si te duele la columna bífia Te podés poner doble colchón Y no te va Está bien Está un poquito sucio Pero no te sirve Sí No, sirve Servirme, servirme Sí, sí Decime la verdad No, no, no No importa si no te sirve No, no, sí Estás haciendo derecho No, no, no Lo que pasa es que, viste Es difícil porque No estoy tan deprimido Estoy tan... Y justo vengo acá que... Vos quedate tranquilo Porque yo todo lo que vos necesites Te lo traigo Todo ¿Todo? Todo ¿Sabés qué necesito yo? ¿Qué necesitas? Por ejemplo Yo te voy a decir que necesito Vení Miren que sobró bastante El que quiera repetir me avisa No, no, no No, no Muy rico el arroz Pero yo como mayor Como como un pajarito Claro ¿Ci Ernesto? Sí, no, yo no Yo no, no, no No, lo que pasa es que Viste que tengo los ensayos Me tengo que cuidar Ah, eso te quería preguntar hermano ¿A qué hora ensayás mañana? ¿A las nueve o a las diez? ¿Y para qué querés saber? Para saber a qué hora te tengo que despertar No Yo creo que lo que querés saber Es acerca de un caballero que yo conozco y ya lo quiere nombrar ¡Ay, le decís al santo! Vamos que nos conocemos ¿Eh? Vamos No saben mentir Se le ponen los ojitos Chiquititos Cuando quieren ocultar algo Pero no Les juro que no ¿Qué están diciendo? Si querés lo invito para un almuerzo O hacen la comidita O compramos una pizza Eso, una pizza Sí, mejor una pizza Sí, sí, sí Bueno, y después lo dejamos solo para que ustedes hagan nada No, no, no Hay que entender en broma No, les preguntaba porque mañana es día de limpieza general ¿Quién está dispuesto a darme una manito? Yo tengo... No, ¿sabés qué? Estoy llegando tarde de los ensayos Medio de la tarde llego el trío Tengo que salir medio delante Entonces... No, yo si no fuera por lo de Sandra Encantadito Si no haberlo dicho antes Yo me comprometí con los muchachos Porque mañana tenemos el partido de boya Con los de Villacre Y escuchame Si querés yo te ayudo Suspéndelo de suerte No, mi amor querido Por favor No Chí, y Patricia no está Ah, cierto Chí, ¿saben que quiso almorzar solita en la terraza? Ah ¿Sabés qué necesito? ¿Qué necesitas? Un whisky Un whisky Un whisky Un whisky Si no hay importado No importa Yo me arreglo con un buen nacional Va Me arreglo Me arreglo No, una cosa Pero Me apelo Gracias Gracias, corazón Mamita, ¿dónde estoy? Papi, no me pongas triste Pero vos no podés querer suicidarte Por la pelea que tenés con el pelado ¿Qué pelea? Yo no peleo ¿Qué es más importante que la mueblería? Yo no peleo Él empieza a la pelea ¿Qué me estás hablando? Tío, mi gente Ahí vas colé Sí, yo te preparo Hola, mi amorcito ¿Cómo le va? Bien Vos sabés que el lunes empezás el colegio, ¿no? Y vos sabés que me estás arruinando la vida, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué pones tus sueños en mí? ¿Por qué me arruinás un día como este? No, no, no Yo no te estoy arruinando la vida Vos hasta que seas mayorcita Tenés que estar bajo mi cautela Después hace lo que querés Y a partir del lunes Se te acabó la farra, ¿eh? A las ocho de la noche A bañarse A dormir Y a estudiar Quiero mi vaso, abuela Bueno, no, no Le voy a la abuela, ¿eh? Abuela Frencho, mi vaso, por favor Ya te doy Si me dormía las... Espero que le gusten Ay, gracias Gracias Turitas Pero como tortitas no había No, se las comí a mi papá las tortitas ¿No te gusta? Son ricas estas ¿Tú viejo o estás gordo? Pero como no... No, está bien, está bien, mi amor Todo bien ¿Qué va a ser? Todo bien Este, bueno, gracias ¿Dormiste bien de noche? No, no ¿No? No, más o menos Porque la espina bífida me está matando Ay, otra uneta Como la camisa chiquita contra la pari Cuando doblaba me pegaba la cabeza contra el borde ¿Pero querés que te haga masajes? Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, hace un masajito Vos relajate ahí Gracias, ¿eh? Pensé que anoche ibas a venir a verme Sí Sí, yo sé Estaba tan solo, me sentía tan mal Y tan angustiado Y... Pero bueno, no viniste Sí Lo que pasa es que justo mi papá se quedó hasta tarde ahí Ajá Leyendo un libreto Ajá Está en el patio, no podía subir Entiendo ¿Mejor así? Sí, mucho mejor, mi amor Mucho mejor ¿Con los masajitos? Ay, qué lindo La verdad, tenés unas manos que son milagrosas ¿Sabés qué? Quiero decirte algo ¿Qué? Quiero decirte que no sé qué voy a hacer Para agradecerte todo lo que estás haciendo por mí Ay, no tenés que hacer nada, tonto Si yo lo hago porque... Porque sí, porque soy así Estás así, hermosa, linda, dulce Buena por dentro y por fuera Ay, gracias Mamá Sí ¿Podemos hacer un pacto? Sí ¿Qué pacto? Si yo soy tu hija ideal durante mucho tiempo ¿Puedo pedirte algo a cambio? Ah, ¿qué me vas a pedir a cambio? Que Claudio me quiera regalar un cachorro No, 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 no ¡Siento el cachorro! Hasta acá salgo yo, ¿eh? No, por favor Un perro es lo único que falta, ja Por Dios Ay, qué barro Por favor Ay, cállate ¿Qué es eso? No ves a picar, pará Ay, ya ¿Qué? ¿Qué, Marianita? ¿No era que te ibas a encontrar con Sandra? Eh, no, no, no En realidad te mentí, tía ¿Cómo me mentiste? ¿Sí? Bueno, era para el sofá de la limpieza Pero te ayudo a estar el estrés No, amor mío No, por favor Vos dejáme sola a mí Que yo sola Hago todo mucho más rápido No, no, tía Pero no es así Si ensuciamos todos Limpiemos entre todos Marianita Mirá, te pido a pedir un favor Ya querida No sufras No te hagas cargo de las cosas Porque es un sufrimiento ese Me hace un karma Para toda la vida Mi vida, ¿me entiendes? Vos dejá que Julita Arregla todo No hay ningún problema A ver, pensá ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer ahora? Ah, sí, sí, sí Voy a ir a comprar unos discos Con la plata que me dio papá Muy buena idea Muy buena idea ¿Las llaves, tía? ¿Las llaves? Vos andá que yo te abro, mi vida Bueno Sí, porque voy a dejar cerrado ¿Viste? Por la duda Chao, tía Chao, amor querido Elegí bien el disco Señor, por fin Yo tengo que volcar Toda mi fusilidad creativa En un cachorrillo Está bien, mi amor Vos tratá de volcar Todo eso en los libros Si no yo te lo voy a matar Tenemos que ir a comprar los libros Es utiliza, eh Para el lunes, eh Sí, sí, sí Sí, pero comprenlo hoy Comprenlo hoy Perdón, eh Que me metan Pero mañana pueden estar al doble Así que compren hoy ¿Qué? ¡Basta! ¡Basta! ¿Por qué tomás soda a la mañana aparte? ¡Buen día! Para la sangre me cita la garganta Basta Hola, tía Estela Hola, mamá ¿Qué haces por acá? Nada Vine a buscar unas cositas Y ya me voy ¿Cómo? ¿No tenemos la clase de gym? No La clase de gym se suspendió, Sanna ¿Por qué? ¿Vos también tenés pálida? No está de ánimo la tía Pero te va a ser bien hacer una clase Dale, tía ¿Te parece? Sí, dale Si me lo haces así tan fuerte Por ahí me levanta el ánimo Tenés razón Dale, no, no, no ¿En serio? Acá ni se les ocurra, eh ¿No ves? ¿No ves que no se puede con tu madre? No importa, lo podemos hacer en el bar de Gustavo Dale, vale, Gustavo ¡Ay, genial! ¡Qué buena idea! Dale, llévalo a Johnny Dale, lo llevo Yo llevo, yo llamo a la chica Adiós ¡Dena! ¡Dena! ¡Cuidado! ¿Sabés qué me gustaría ahora? ¿Qué? Ya sé Meterte en el cuartito Sí ¿Cómo adivinaste con vos? No, solo ¿No? ¿Por qué solo? ¿Por qué? Porque ahí viene tu sobrina Hola ¿Qué haces? Bien, acá ¿Mariana? No, no está ¿Y vos? Acá Desayunando Unas facturas ¿Y tomás sol mientras tanto? Sí Sí, sí, pero en realidad ahora no No, me aburrí, estoy de negro, tengo calor ¿Estás guardando la reposera? No, no ¿Por qué? No Porque Quiero tomar sol Yo también quiero tomar sol Sí Porque soy buena Voy a buscar una ¿Tenés otra acá? ¿Qué? ¿Querés tomar sol? Sí Te la presto Estás mal de la cabeza, ¿sabés? De la cabeza, sí Sí Estoy Estoy, puede ser un poco mal Hacete ver, ¿sabés? Ay, bueno Bueno Gracias por el consejo Escuchá una cosa, chiquita Mi tía Estela Sí Va a dar clases en el bar ¿Querés venir? Genial, sí, vamos ahora mismo Bueno, guardemos la reposera No ¿Qué? La reposera No ¿Por qué? No, porque La reposera la llevamos ¿Para qué? Y yo me canso ¿Y si me canso? ¿Y esto qué? Vamos por tu terraza Facturas Comete una que te va a hacer bien Vamos, va De verdad te lo digo Estás muy mal Sí, puede ser un poquito Yo soy buena y te quiero ayudar Y encima se llevó una factura Bueno, me da que, amor Disculpame, yo me tengo que ir a ver al cliente, ¿sabés? ¿A un cliente? Sí ¿Pero así, tan elegante? ¿Y sabés qué pasa, mi amor? Yo lo tengo que impresionar ¿Eh? Tengo que impresionar a lo que te parece Pero estás muy linda Me parecés un no, mi papá Mi amor, negocios son negocios ¿Vos qué te parece, ¿eh? Claro, negocios son los negocios ¿Te gustó así? Sí, divino ¿Puedes salir del negocio? Un día te vas a poner esto para salir conmigo Sí Chao Vaya, vaya Te bañaste en Old Spice Hay sonidos y fragancias inconfundibles Como Old Spice La marca de un hombre En su nueva presentación internacional Felicidades, mi capitán Old Spice La marca de un hombre 25 años que no recordaba este olor ¡Ay, Vicente! Bueno, sentate, sentate, por favor Sentate ¡Ay, me mareaste! ¡Me mareaste! ¡Me mareaste! ¡Ay, te juro me mareaste! ¡Ay, qué delicia! Este... Bueno, licorcito ¿Licor? Bueno Bueno, quería hablar con vos Y quiero que sepas Chin, chin Quiero que sepas Que esto que te voy a decir No tiene nada que ver con un impulso ¿Un impulso? Sí Nada que ver, ¿sabés? Este... La verdad Vengo dando vueltas He tanteado algunas cosas Porque no quiero pasar por atrevida No Claro No No Y sobre todo, viste Después de mi experiencia en Mar del Plata Bueno Ahí aprendí que cuando uno tiene ganas de hacer algo Lo tiene que hacer Lo tiene que hacer Sí, sí, claro Y después las consecuencias me las banco yo Por supuesto Por supuesto Sí, por supuesto, claro ¿Eh? Sí, sí Sí, sí, me las banco Sin ningún problema ¿Qué le hace una mancha vas al día? Pero ¿Qué le hace? Ahora eso sí Siempre y cuando no sea por obligación Porque si es por obligación Ya hay problemas, viste Uno empieza a sentirse mal Comprometida En cambio cuando uno lo hace con ganas Bueno, ahí las consecuencias Que vengan Que vengan Y vos tenés muchas ganas Muchas Muchísimas Muchísimas Ganas Si vos No tenés ningún inconveniente Entonces Yo no No diría inconveniente No Es por un tiempito, Vicente El tiempo que vos necesites Pueden ser dos meses Dos años ¿Entendés? No queremos poner plazo No Dejémoslo así De verdad Porque nos vamos viendo Más o menos ¿Te parece? Por supuesto Yo no te quiero apurar De ninguna manera No, claro Sí, no, no Ah, te quiero aclarar algo Yo Ya se lo dije a Carmen ¿Te dijiste? Sí Sí No le gustó nada Pero estás loca Yo soy así, Vicente No me gusta hacer las cosas por atrás ¿Entendés? Ahora Si no me queda más remedio Bueno Dale Contestame ¿Aceptás mis ahorros Para salvar la mueblería? Uy, faltura Escuchame una cosita No, vos sabés que justamente En casa había una docena desapareció Las chicas se las comen todas Igual acá en una cuadra hay una panadería No, no hay una cuadra Discúlpame Si me lo vas a negar No, no hay que pasar Está bien Estamos apurados, Ernesto ¿Qué pasa? Porque nos están esperando las chicas en el bar Pero antes de eso ¿Por qué no? Por lo menos para ser nutritiva nuestra cuestión acá Elijamos unos discos ¿Sí? Vamos con unos discos Porque si no lo tendríamos más Estamos con el asunto del festival Estamos como locos Ah, festival ¿Qué van a hacer el festival? ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer? Va a cantar victoria Los pibes van a tocar Va a estar bueno ¿Eh? Claro, música Siempre música Siempre música Nunca teatro Nunca un texto clásico La nobleza del trabajo del actor Nunca Eso nunca Agradecerle que pasa Acá Esto lo van a ofrecer O sea, cada uno aporta lo que pueda aportar Yo puedo aportar Y yo te puedo ofrecer algo ¿Qué pasa? ¿Qué? Un unipersonal Entre música y música El monólogo de un actor consagrado El asunto sería encontrar el actor consagrado ¡Ahora, me estás escuchando! Tengo un monólogo ¿Sabés qué? Un bombazo Y sería bueno que los vecinos se entienden Qué clase de actor que vive acá al lado de ellos ¿No? Eso va Decirle a Gustavo que por el calle ni se preocupe Eso lo vemos después Lo hablábamos Chao, eh Chao, eh Chao Chao, pañero ¿Todo bien? No toques, por favor Sí Dice que puede va a venir a arreglar el asunto de Sarsé ¿Del qué? De Sarsé, ¿qué es eso? ¿Del? Del Calle 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 Del Calle ¿Qué Calle? ¿Qué Calle? No, no Arreglar el Calle Lo que va a tener que arreglar es el bolonqui que se va a armar Ese ¿Qué bolonqui de qué? Ernesto Festival Vicente Escuchame una cosa Pelado ¿Sabe que el festival es para Vicente? Pero claro ¿Y ustedes qué serán que soy? Bueno Está bien Entonces sí Vos sabés que no sé si se lo dije o no se lo dije ¿Vos estás ofreciendo tus ahorros para salvar mi molería? Hoy por ti Mañana por mí Vamos, no seas orgulloso No, no soy orgulloso Lo que pasa es que Bueno Prometeme Que te vas a tomar el tiempo para pensarlo Sí No sé Yo te digo mil gracias Lo que pasa es que Mira eso, loca Soy Como soy Una mancha más al tigre ¿Qué le hace? Te voy a traer un cafecito ahora ¿Sí? Siempre fuiste de fierro No sé I got more in you And you can set it free I can catch the moon in my hand Don't you know who I am Remember my name Hey I'm gonna live forever I'm gonna learn how to fly Oh I feel it coming together People will see me and cry I'm gonna make it to heaven Light up the sky Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Bien, amor ¿Yina? ¿Cómo estás? ¿Qué rico? ¿Qué es? ¿Pochoco? Sí, todos para vos Oh, todos, pochoco Hace mucho que no venías a visitar, ¿no? Sí ¿Sabés qué? ¿Qué? Vine para contarte que pensé un montón de cosas para visitar Un montón, un montón Qué bien Sí, sí, sí ¿Sabés qué? Pensé en una canción de Piero que se llama Mi viejo Que es hermosa Me encantaría que la cantemos juntos Claro ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? No, está bien Está bien No es buenísima la idea de alguien No es buenísima ¿Sabés qué pasa? ¿Qué? Los chicos no quieren que cantemos juntos ¿Cómo? ¡Good! 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 Chicas, se está saliendo Pero muy good Parecen todas de la Academy de fama ¡Guau! Bueno, ahora pueden relajar todas Hacer lo que quieren Recreo Aguardo Todas en el cenario Que nos vayan Chao Bien Gracias, suave Imagínate que sos la mujer del padrino ¿Quién? Estarías celoso, ¿no? Yo no sería la mujer del padrino Pero bueno, es entendible también Viste lo que es eso, ¿no? Es una cosa Es un camión, esa mina Es un camión atómico 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 y casado Mal, mal, malco Malca Malcasada, ¿eh? Malcasada ¿Mal qué? Malcasada Dije malcasada Dije malcasada Sí, está bien Malcasada Muy bien En la parte del 5, 6, 7, 8 Lo han hecho Pero maravilloso ¡Ay, grandefo! ¡Grandefo! ¡Grandefo! Bueno, ahora descansen Recrito para todas Vos estás muy bien, Sandri Porque todavía sos joven Y no se te cayó nada Ah, pero vos también La moranga No, se me escapó Vos también estás bien Porque vos no sos joven Pero tenés todo complementado Porque yo entreno mucho mi cuerpo Me hace muy bien el ejercicio Me hace muy bien al alma Sobre todo Al alma, a mí también me hace bien Al alma y otras cosas Las feminitis y esas cosas Porque sabés que yo soy una gran artista Todavía tengo que tener el cuerpo bien Porque trabajo con el cuerpo Ah, sí, mi amor Te entiendo, te entiendo Pero lo que pasa es que a mí Gusti no me mira el alma A mí me mira la cola ¿El tío te mira la cola a vos? Y mucho Dispacio, que vas a volcar Hola ¿Qué me es? Hola ¿Cómo andás? Bien, ¿qué? ¿Quién es esa piba? ¿Qué sé yo, nena? ¿Será mi vida de tu novio? ¿A mí qué me preguntás? Eh, bueno, ella es Mónica Ella es la cantante Mónica, él es José Luis ¿Qué tal? Él es guitarrista Hola Él es Manuel ¿Qué tal? Él no falta ningún ensayo Eh, bueno, no sé Estaría bueno Probarla, ¿no? Sí Yo igual Chicos, la verdad que los escuché Y me parecieron geniales Geniales Bárbaro Gracias Sí, gracias Ahora, ahora ¿Tenés tiempo? Sí Vamos ahora a la sala Sí, sí, dale Sí, vamos Yo ahora veo qué hago Pero, bueno ¿Qué vamos? Ahora veo qué hago Sí, ya está bueno Listo, está bien Mira, Gaby La verdad que no entiendo Por qué los chicos no quieren que cante ¿Qué tiene de malo? A ver, a ver, ¿quiénes son? No, 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 todos Todos ¿Cómo todos? Ninguno quiere, digo No es que no ninguno quiere No No es que no quieren que cantes vos ¿Entendés? El tema es que no quieren Una chica en la banda Pero estaba todo bien Sí, sí Había salido todo perfecto No entiendo No Por eso, justamente Es como No tiene mucho Mucho bollete Es como Ahora no, Nina, gracias ¿Entendés? Es como Lo único que no quieren es chicas Les encantó Salió bárbaro Lo del otro día salió perfecto De hecho, yo le estoy diciendo todo el tiempo Que quiero que cantes Pero no No, me parece que vos no querés que cante No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo soy el primero en decirle Chicos, por favor Escuchemos ese angelito Y pongámoslo en la banda Pero bueno, no Es así Como, ¿no, chicas? No entiendo No entiendo Había salido todo bárbaro, ¿no? Ya sé, ya sé Pero, eh Bernita ¿Eh? Que tranquilo Yo me siento entre la espada y la pared Porque por un lado está la banda Y eligen todo Yo no puedo decidir por ellos Pero Yo no entiendo Todo lo que ellos hacen Vos le haces caso Gaby, vos sos el líder de la banda Yo no soy la banda Yo no soy No soy solo la banda ¿Entendés? Yo puedo influenciar Puedo tener mucha más influencia Que otros Pero Está bien ¿Qué haces acá? La verdad que les vengo a agradecer Lo que están haciendo por Vicente Porque Yo creo que No mucha gente es capaz De hacer lo que ustedes están haciendo Bueno, pero somos amigos ¿O no somos amigos? Hay mucha gente que dice que es amiga Pero a la hora de necesitarlo Viste Se borran Así que por eso Sontá con nosotros Agradecernos Tristísimo ¿Tenés esta incitinadora? No, en la cinta de Silva Hay un botiquín ¿Dónde la buscamos? ¿Cómo estás? ¿Te gusta cómo estás quedándonos? Qué lindo ¿Viste? Mirá que lindo Che, cuando ustedes quieran Yo vengo a ayudarles ¿Eh? Vos tranquila Vos tenés que estar con tu marido Hacerle la pata Ya sé Ahora tengo quien me ayude Tengo una mucama ¡Eso! Muy bien Che ¿Y cómo está Coco? Eh, matacado con el pelado Atacado Siempre lo mismo La pata es injusto Ernesto va a colaborar en este asunto Y se va en oferta Pero es lo que dice Lo que dice ¿El pelado va a colaborar? Sí 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 No, no, no Ves que estos son los milagros de la vida Vos te imaginás cuando se entere Vice Claro No me digas que no ahora Pensalo Consultalo con la almohada Y mañana me contestás Vos sabés que la almohada se llama Carmen Y vos y yo sabemos lo que va a decir ¿Y vos decís que no la vas a poder convencer? Seguro que no ¡Quieto, quieto! ¡Marianna! No, Junita Soy yo, Ernesto Se trabó la llave ¡Ay, se trabó la llave! ¡Pero qué problema! Por la terraza Por la terraza ¡Petado! ¡No! Ya Ya ¡Fuerpo tierra! ¡Fuerpo tierra! ¡Fuerpo tierra! ¡Fuerpo tierra! ¡Rezar! ¡Rezar! ¡Shh! Carmen ¿Qué hacés vos acá? ¿Qué? Un gran tipo, pelado Un gran tipo No sé No sé Yo tampoco sé La verdad que no Que no tengo palabras para expresarte lo que me pasa en este momento Lo que siento en este momento Sí, sí Sos un hombre Pero bueno, pero me tenés que decir de qué estás hablando, Carmen ¿Vos sabés? ¿No? ¿Vos sabés? Es una sola ¿Qué es? De lo que hiciste por Vicente en el bar ¡Ah! ¡Te enterás! No sabía que te gusta lo que yo hago, Carmen Ay, me parece maravilloso Sí Maravilloso Pero para poder disfrutarlo Que no se entere Vicente Por favor No Por el amor Vicente, no Por mí no se tiene por qué enterar, ¿no? No, no Pero en algún momento va a tener que enterarse En algún momento sí Desgraciadamente Pero bueno, cuando llegue ese momento Ya vamos a estar preparados Me gustaría verle la cara, Vicente Ah, no ¿Te imaginas cómo se va a quedar? Duro, va a quedar duro, duro el tanito Va a quedar duro Carmen Mirá Yo te quería decir que cualquier cosa que vos necesites de mí Lo único que tenés que hacer es pegarme un gritito Carmencita, si necesito Y yo me las voy a ingeniar para salir de mi casa sin que se enteren Sí, sí De todas maneras se habrá de encontrar una manera discreta de ver No, digo ¿No? Porque mirá que este tanito controlatorio se entera Que no hay ningún gil Él será un tanito controlatorio Sí ¿Querés? Yo soy una carmencita muy escurridiza Eso tened en cuenta ¿Querés tomar un mate? No, te agradezco No sabés, tengo la casa llena de gente Pero en otro momentito lo tomo Yo te abro, yo te abro Gracias, cualquier cosa que necesites Sí, sí, sí Me llamás, me chiflás No, me voy por la terraza Como los pajas Acordate Sí Sos un hombre Un verdadero hombre Pero de verdad Chao, pelado Chao, pelado Basta, no, basta No, no, Vicente Yo la mato, yo la mato No, no, te lo pido, por favor Esto no quiere decir nada La mato, la mato Vicente, oíme, Vicente Te lo pido, por favor Vicente, Vicente Te lo pido Dios, qué lindo Que fue hermoso Y fue libre de verdad Guardaba todos mis sueños En castillos de cristal Poco a poco fui queriendo Creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como pompas de jabón Encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama Para dos Churú, churú, churururururururu Churú Churúah ¿Y coros hiciste? Sí, tocó más que vos en vivo Está bien, está bien Bueno, por acá Ay, pero Joaquín, seguro que no es molestia Pero por favor, buena moza Pero si los balones la están esperando No, pero mire, un brotecito nada más Porque a mí todo me prende enseguida No me digas eso, que me pone nervioso Ay, por favor ¿Y esto? Uy, se lo habrá olvidado alguien Sí, seguramente, porque nosotros lo tenemos únicamente para las visitas Claro Y las chicas no toman whisky No, vamos O sí ¿Y por qué querés cantar con nosotros? Porque nos escuchó y dice que le parecemos geniales Lo cual me parece demasiado Ya tiene una voz divina, tiene buena presencia ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué? No, a lo mejor soy yo ¿Pero no te gusta mi voz? No, tu voz es muy linda Eh, no sé, si querés cantamos otra cosa y vos tocas la guitarra, a lo mejor Sí, no sé Chicos, ¿por qué no me dejan a solas con él? Por ahí me voy a sentir mejor observada por uno solo Ni una palabra más Sí Bueno ¿Vamos a un pucho a la terraza? Sí, vamos Proponí vos Te canto lo que quieras Sandra Sandra, por favor, soplame el ojo Ay, cómo me molesta, no me deja ver nada Sandra Que me entra una basurita en el ojo, no veo nada Sandra, por favor ¿Dónde estás? Nena Nena, cuando te necesito nunca te encuentro, ya vos Pero ¿Por qué dejan los peluches siempre tirados por el piso? ¿Qué es eso? Es una rata Una rata enorme Ay, mamá Ay, una rata Ay, Sandra Ay, Sandra Ay, Sandra Pará, pará No maltratés así el televisor ¿Qué querés buscar? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tranquilizate ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Querés hablar? Hablemos Vos estás así por la moblería, papi Pero no te pongas así Decime Decime ¿Qué es lo que está pasando? Decime, papi ¿Por qué estoy yo? No me pido No tengo nada que decir ¿Cómo no tenés nada que decir? No Tenés cosas que me... Mirá que yo soy buena, ¿eh? Yo soy buena Pero cuando me buscás me encontrás, ¿eh? Ya sé que te encuentras Ya sé que te encuentras Es más Ni siquiera te tiene que correr Vas a domicilio Ya lo sé Bueno, pero ¿Por qué estás así, vos? Vos estás mal y te la agarrás conmigo Ojo, ¿eh? Es muy feo lo que estás haciendo Muy feo es eso Y lo que vos hacés no es feo ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? No es feo Decime, ¿qué es lo que hago yo? Yo soy el que tengo que explicar Acá la única que tiene que dar explicaciones son vos Pero explicaciones de qué tengo que dar yo A ver ¿Me puede decir que estás haciendo con el pelado? ¿Me puede decir? Pero déjate ¿Qué querés, decírmelo vos? ¿O lo averiguo por otro lado? Un viejo blues Me hizo recordar Momentos de mi vida Y mi primer amor Pero aquí estoy Tan solo en la vida Que mejor me voy Que mejor me voy ¿Mejor? Mucho mejor, claro Mucho mejor Entonces, ¿me puedo quedar con ustedes? Eh... O sea que Por ahora a mí me parece que... Gabriel ¿Estás ahí? Es mi novia Es mi novia ¿Te podés esconder acá atrás, por favor? No, no ¿Por qué? No te lo pido, por favor Escóndete atrás Pero que no entiendo ¿Por qué? Porque es mi novia Está todo mal Te podés esconderte atrás Es un momento Después te explico Después te explico Hola, mi amor ¿Cómo estás? Nada, mi amor Salí, salí Déjame ¿Qué pasa? Quiero que me digas ¿Por qué los chicos No quieren que forme parte de la banda? Dale, contéstame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!